Y como todos los viernes vamos a ver cine para estar el día con la cinematografía mundial. Esto es estreno exclusivo en Así Somos. Partimos con full acción. Esto es Fire with Fire. Fuego con fuego o el fuego se combate con fuego. Nuestro protagonista, un valiente bombero. Atención, ese hombre, ese gordo con pistola, es un capo de la mafia. Mucha atención, porque lo que está haciendo es pidiendo la típica plata por protección a los dueños de este minimarket. Y mira, ¿saben con quién está hablando? Con el dueño antiguo de este sector de la mafia. Él dice, yo no te respeto, yo voy a tomar a mi cargo todos los locales de esta cuadra. Exacto. Bueno, y el dueño, que ya estaba pagando, es de otro mafioso que está detrás del mostrador. Acaba de matar a su hijo. Y estuvo tan desgraciado con la suástica pintada, obviamente, ahí arriba del esternón. Que mira lo que hace. ¡Hueón! Una película feroz, como no has visto en mucho tiempo. Y ese que acaba de tirar un tarro, es el bombero. No espiense, por favor. El de bolera roja. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El problema se convierte en un testigo privilegiado. Pero que no quería. No quería. Pero fíjate que él le dice, te protegemos. Estos señores le dieron otra identidad. El problema es que mucho más contactado que los detectives y la policía, es la gente de la mafia. Y mandaron a un asesino a sueldo a liquidar a la esposa y al bombero que es su marido que está dos días de testificar en su contra. Mira, viejo, ¿se dan cuenta en la película cómo buscar nuevas sensaciones en la puesta en escena? Oye, mira, mira. Las balas, digamos, surcando el par del espacio. El seguimiento de la bala en la cámara. Exactamente, con cámara nerviosa, como que tú estás ahí en medio de un tiroteo también. Oye, este hombre acá finalmente termina por descubrir de que la policía no es capaz de protegerlo. Si bien le dieron una nueva identidad a él y a su esposa, no hay caso. Le llevan clara ventaja los jefes de la mafia. Es por eso que él decide alejar a la mujer a su hogar. Y comienza él, por investigación propia, a llegar hasta el capo de Ituti para aniquilarlo. Comienza obviamente a matar uno por uno a los guardaespaldas, a los gorilas. ¿Cómo es un hombre bien entrenado? Era un hombre que estaba al servicio de la ley y el orden y bombero de corazón. Bombero chico bueno, ¿cómo dice la canción? Es ese personaje así rudo, ¿no? Exactamente. Bueno, Mañón. Es un gorilón. Es un bouncer, absolutamente. Tal cual. Pero fíjate que se da cuenta que está bien planteada esta cosa nota, esta familia. Que ningún guardaespaldas tiene toda la información. Nadie le ha podido decir dónde yace, dónde se esconde el cuartel general del mafioso que está atentando contra la familia. De este ex bombero y su mujer. Mira, y aquí es cuando le dice, ah, parece que no era un simple monigote que me vio asesinando. Y mira, hasta que llega su mano derecha. Y la mano derecha es literal. Porque para que confiese, mira lo que le va a hacer al gran lugarteniente de este jefe de la mafia. Ojo, esto hay que tener que transformado. Se viene fuerte. Como pueden ver, la película no es cativa en violencia, pero todo es necesario para el argumento de desesperación que te hace partícipe como espectador. Oye, weón, con un clavo en la mano, weón, le hace mierda a los dedos hasta que le diga dónde vive realmente, dónde está usted en general. No va, duele, weón. Weón heavy, viejo, fire, weón, fire, cine de acción para adultos. ¿Era necesario? Esto, completamente. Exactamente, exactamente, bueno, porque no quería soltar la pepa y ahora le dice todo, señoras y señores. Mira, tú dirías que le perdonó la vida. Nada, porque sabe que cualquiera... Le gusta la nada en el cráneo. Bueno, es la caca esta película, te digo. Es como una mezcla entre drama y película, acción violenta. La mezcla perfecta. Oye, te dieron con dónde estaba viviendo y secuestran a la esposa igual. Ah, que duró a la esposa. Le coloca la electricidad, solo el líneo en el hombro, mire, y se la van a llevar porque... Ah, ya, pero la hacen bien. Ah, pero la gran mamo. Exactamente, bueno, ¿cuál es la idea? Que teniendo la esposa secuestrada van a poder, digamos, controlar. Y él, como era ex bombero, que ya sabe dónde está la mafia, provoca el incendio perfecto que los va a hacer salir de su guarida cuando no hacerlos reventar a todos. Lo que él no sabe es que su esposa acaba de ser secuestrada y que está en una de las instalaciones de ese edificio. Miren, aquí es cuando la adrenalina, tú como afectador, al borde del asiento no dais más. A punto de un paro cardíaco, la película llega a su punto cúlmine. La señora está ahí, ¿eh? La señora está adentro. Se puede quemar y de hecho me gustaría adelantarte algo, pero eso lo tiene que descubrir la gente cuando la descargue dignamente con internet. Pero el medio... Porque esta película no tiene fecha para nuestro país. Oye, ¿y Netflix está...? No, todavía no. ¿Y hace poco? Porque mire el año 2012. Buenísima. Esto es para estar al día con todos los estrenos mundiales.